Vale, iniciamos. Bueno, míster, buenos días. ¿Cómo ha sido el depensado de los entrenamientos del equipo tras este largo programa? Buenos días. Bueno, pues la verdad que nos ha venido bien para recargar pilas. Hemos podido recuperar algunos jugadores que tenían algunas molestias y yo creo que ha sido positivo porque al final contamos con la plantilla por primera vez en mucho tiempo prácticamente disponible. ¿Cómo pudo afectar a la plantilla el hecho de llevar tanto tiempo sin competir? Entre unas cosas y otras, no se pudo disputar el partido del Ávila, luego no jugábamos. Bueno, ¿cómo ha sido todo? Bueno, ya digo que yo creo que siempre el estímulo competitivo es importante. Nosotros hemos intentado darlo en las sesiones de entrenamiento, nunca llegas a ello porque falta el público, falta el candidato de jugarte los tres puntos. Yo creo que hemos trabajado bien para intentar salvar a lo mejor las demandas que la competición te exigen a medida de lo posible. Y bueno, yo creo que en nuestro caso era un poco necesario el no competir y bueno, tampoco he visto o siento que no haber competido en esa primera jornada nos vaya a lastrar, sino que bueno, pues creo que algún jugador que todavía ha llegado un pelín justo, pues ya haya sido una buena noticia el que le demos esos cinco días y demás que le van a venir muy bien. Ha habido muchos aplazamientos de partidos, ¿cómo crees que afecta al COVID y estos aplazamientos al equipo por un lado y a la competición por otro? Pues bueno, yo creo que a los equipos, evidentemente, pues siempre un cambio de planes, pues bueno, pues hace volver a reestructurar un poco semanas, controles de cabras, es decir, bueno, te dobla el trabajo. En nuestro caso eso no es un inconveniente porque bueno, estamos aquí preparados para lo que nos echen. Pero sí que creo que cada competición, pues al final, acaba afectando. Y bueno, yo no sé, ya digo que sin ser atrevido, porque evidentemente no manejo toda la información que hay que manejar y mucho menos, pero desde fuera sí que en la cabeza me dice que a lo mejor una buena decisión hubiera sido retrasar en iniciar competiciones. Creo que la Federación Gallega, si no me equivoco, lo han hecho, ¿no? Aplazaron toda la jornada, pues para que al final de 10 partidos, perdón, de 8 partidos la semana pasada solo se jugaron 2, es decir, ni un 50% de los partidos. Pues bueno, yo creo que al final afecta a la competición, sobre todo porque bueno, hay muchos equipos que estamos en una categoría no del todo profesional, pues que después jugar entre semana, pues no es tan sencillo. Pero bueno, yo creo que afecta más a la competición que casi a los equipos de forma individual. Vale, nos pregunta Cadena Ser de Ávila, respecto al rival, ¿qué te parece el Real Ávila, lo que has podido ver? Bueno, pues para mí considero que el Ávila es uno de los firmes candidatos a todo en esta competición. Me parece un equipo que tácticamente está muy bien trabajado y un equipo muy competitivo que bueno, sobre todo para mí tiene mucha fortaleza defensiva, encajado también, al igual que nosotros, muy pocos goles, creo que tiene uno de los mejores porteros de la competición, como es Cristian, y me parece un equipo con un carácter especial que se lo da Borja Romiato, sin duda. Entonces va a ser un partido muy complicado, ya nos hicieron un buen favor a nuestro principal rival ahora en la primera posición, que fue el partido que ganaron a Júpiter y evidentemente pues con ese antecedente pues vamos con la máxima concentración porque sabemos que además en su campo va a ser un equipo súper difícil de competir. Y ha tenido que, sobre todo, destacó esa fortaleza defensiva, ese compromiso que todos los jugadores tienen con el equipo y después hay algunos jugadores con mucho talento, como es Javi de Mesa, como es Ibi, Hortola, que para mí son jugadores diferentes dentro de este grupo 8 y que te pueden marcar diferencias. Nos pregunta también Alex de la serie de Ávila, ¿crees que se puede notar la reactividad en ambos conjuntos? Bueno, yo creo y espero que no. Nosotros, por ejemplo, lo que vemos aquí es que los chicos han entrenado a muy buen nivel, con muy buen ritmo y comparando los entrenamientos de finales de cuando estábamos compitiendo y los entrenamientos que estamos haciendo ahora no lo vemos. Evidentemente, como decía antes, después la competición pues a lo mejor te pone en tu sitio. Pero bueno, ahí en ese sentido sí que estamos todos en las mismas condiciones, que eso es lo importante, es decir, que no vamos a jugar contra un equipo que esté rodado y nosotros no, o viceversa. Por eso decía antes que también eso puede ser algo que condicione a otros equipos, es decir, que Santa Marta, Salamanca B, Bel Vibre y Numancia B vayan competidos, pues sí que el rival que tengan esta semana pues a lo mejor ahí se nota. Pero en el caso de Ávila y Guijuelo, yo creo que estamos en igualdad de condiciones. ¿Qué importancia tiene sacar este partido, lograr los tres puntos? Pues nosotros no nos gusta hablar de finales porque no creo que en una Liga regular haya finales, salvo ese partido, ¿no? Que siempre hay definitivo de, subo tres puntos, he ascendido, he amplió, he descendido, pero evidentemente pues son partidos importantes por lo que supone, porque es un rival de la zona alta, porque es un buen rival y evidentemente nosotros tenemos que seguir sumando de 3-3 y sumar en un campo complicado como es el del Ávila en el primer partido que vamos a disputar en 2022, pues sería una noticia fantástica. Pero no lo vemos como una final, ni este, ni el que no jugamos contra Júpiter, sino como partidos importantes, pero como lo son todos. Preguntas, Guijuelo, yendo un poquito más a lo personal, ¿cómo está Dan y cómo está Hachi y si crees que podrían estar disponibles para mañana? Sí, Dan está disponible, ha entrenado bien, es lo que decía antes, que nos ha venido bien pues todo este tiempo, ¿no? De parón para algunas cosas y una de ellas era la pequeña rotura que sufrió Dan y bueno, ha entrenado a buen nivel, como suele entrenar él, eso es una muy buena noticia. Y el tema de Hachi, ya está haciendo muchas cosas con el grupo, pero bueno, no queremos todavía forzarle porque evidentemente a nivel muscular sí que le falta un poquito, cuando entrena se te ponen los dientes un poco largos, como digo yo, porque además es un jugador de mucha calidad y que te deja abogar las sensaciones, pero ahí sí que me paran los pies el resto del cuerpo técnico porque sería pronto. Seguramente trabajemos con él o trabaje de forma externa a través de la AFC la semana que viene, con la idea de que después de la semana que viene ya entre directamente al grupo. Si no, la idea era que la semana que viene ya fuera entrando en el grupo, pero quizá con ese empujón ya le tengamos disponible para el partido no del River, sino el siguiente. Entonces, muy buena noticia. Y para finalizar, nos preguntan si se espera algún fichaje, si podría estar el club planteando la posibilidad de reforzar posiciones de ataque o el perfil izquierdo de la defensa. Bueno, pues esas son las dos posiciones que quizá más débiles tengamos. Entendido palabra débil como menos gente, ¿no? Porque, bueno, decir débil hablando de Roderick Flores o de Adrián y de Giralde, pues no sería justo. Entonces, bueno, todavía queda mucho tiempo para el mercado. Creo que quedan, si no me equivoco, pues casi tres semanas, hasta el lunes 31. Sé que se está trabajando en eso, pero también soy consciente de que la situación económica del club es la que es. Así nos lo han transmitido y, bueno, nosotros, si viene gente que vaya a sumar, tanto cuerpo técnico como jugadores, estaríamos encantados y, si no, pues seguiremos como hemos hecho hasta ahora, pues trabajando con la gente que tenemos, que estamos súper contentos. Si en algún momento que hace encaje bolillos, como se hizo con el caso de Pío, pues ya hemos visto que esta plantilla está preparada para ello y que te da garantías. Pero, bueno, como te digo, todavía queda tiempo y sé que Jonathan está trabajando mucho en eso y veremos a ver si al final se puede dar, pero yo digo que la situación económica, pues no está ahora mismo en sus mejores momentos para poder hacer un fichaje de jugadores que marquen la diferencia, que al final es lo que también se buscaría, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.